Y vamos a ver con temas de familia, algo que de pronto no pone muy felices a los papás y es cuando entablan una demanda de alimentos. Aquí le vamos a contar cómo se debe realizar y de todos los requisitos. La demanda por alimentos busca hacer efectiva la obligación que la persona demandada, es decir, que ésta proporcione recursos alimentarios para sus hijos. Para realizarla debe cumplir algunos requisitos. Demanda por alimentos. Asesórese de un abogado. Tenga a mano la lista con los comprobantes de gastos alimentarios. En el contenido de la demanda debe especificarse que se tienen cinco días para contestarla. El juez tiene la obligación de fijar el monto de dinero que el demandado pagará. El monto a pagar será equivalente al 40% de un ingreso mínimo cuando sea un solo hijo. Tenga en cuenta que si incumple con el pago de este dinero, podrá ser arrestado el demandado.